La ciudad de los tísicos es una novela corta del escritor peruano Abraham Valdelomar. A mí me ha encantado leerla y ahora, por supuesto, me encanta compartirla contigo. Empieza hablando de los huacos, de los tejidos incaicos, de costumbres de los incas, pero el tema de la novela es mucho más interesante cuando el narrador comparte las numerosas cartas que desde la ciudad B le había enviado su amigo Rosel. En ellas éste le cuenta historias fantásticas cuyos protagonistas son personajes extraños, todos ellos enfermos de tuberculosis, pero mejor vamos a oír la novela. La ciudad de los tísicos Un libro de Abraham Valdelomar Capítulo primero El perfume El recuerdo de aquella mujer está íntimamente ligado a esta historia. Era una de esas mujeres que sólo se encuentran una vez de la vida que dejan tras de sí un agradable recuerdo y una misteriosa esperanza. Esta parecía un dibujo de Gosset. Gosset es el caricaturista como Boldini y Lacandara, son los pintores de las grandes mujeres. No importa de dónde sean, ellos son franceses en la forma, en el color, en la línea. Y Gosset es el único caricaturista de las mujeres. Las niñas de Turain son muy bonitas, las de Fabiano muy francesas, las de Gerbault muy grotescas. Karan Dach pintaba a las oficinistas, Rubil pintaba a las descocadas y Sem a las célebres. Gosset, más filósofo, más frívolo, la frivolidad es una filosofía, pintaba simplemente a las mujeres. Esta, la de mi historia, era uno de sus dibujos. Parecía una estampa litografiada en Moritz. Aquella esbeltez detalle, el cuello noble, rosado, surgiendo sobre el seno y bajo el cuello rubio y la elegantísima severidad de su vestido. La tarde lluviosa en la que vi, llegaba un traje ceñido de terciopelo negro con dos rosas, rojas en el pecho y otras dos en el sombrero negro de pieles. Parecía una silueta en tinta china brillante, tinta de los dragones de Ucusay y de las acuarelas de Utamaro. Una elegancia de terciopelo negro y rojo, porque su cara de piel de melocotón maduro no mostraba los ojos. ¿Negros, azules, ópalos? Los ojos se perdían bajo él a la curva del sombrero, pero la boca, la fresca boca, era de aquellas que no han nacido para la palabra sino para el gesto. La vi por primera vez en la tienda de perfumes de la capital, pero yo conocí a esa mujer sin saber dónde. Algo había en ella que hablaba a mi memoria. Yo había llegado aquel día. De la estación me había trasladado al hotel y de allí a las tiendas de perfumes de guantes y de sedas de Girón Central. Frente a mi mostrador atendían a la dama, el jefe de la casa y un dependiente. Su voz me hizo voltear la cara y quedé impresionado. La dama reclamaba casi fuera de sí. —¡Flor de Lis! Es que no saben ustedes que soy la única que lo usa. —¡Una verdadera locura, señora! Encargado especialmente, pero estos torpes empleados haberle vendido. —¡Una locura, señora! Una verdadera locura, Flor de Lis. Poco después pasó triunfal, como una reina ofendida ante los empleados mudos, y me deslumbró. Flor de Lis. Aquella dama no usara otro perfume. Es caprichosa. Ella, desde la salida, interrumpió al dependiente. —Por favor, viver, búsquelo entre los que puedan tenerlo. Daré lo que quieran por el frasco. Y se esfumó. Yo no sé si alegre o triste, pero intrigado, veía allí una aventura. Yo tenía en el fondo de mi maleta dos pomos de Flor de Lis. Pregunté. —¿Dónde vive aquella señora? —En la gran avenida, Villa Virginia. —Rápidamente se me ocurrió y puse en práctica una idea. Eran las cuatro. A las cinco paseaba en la avenida perfumado con Flor de Lis. El coche se deslizó en los arenados Isas y buscara a la dama de perfume y la interrogaría con él. Ya desesperaba de verla. Ya desesperaba de verla. Van a ser las seis y ella no aparecía. Entonces dejé el coche en un lugar del paseo y se a pie una excursión a través de los bosquecillos y jardines. Ya caía el sol y me dirigía a la explanada cuando una silueta me hace mirar detenidamente al fondo del paseo. Era ella. No había duda alguna. Era ella que venía en dirección opuesta a la mía. El aire, dándome en la espalda, favorecía mi plan. Ya se acercaba. Estaba a treinta pasos. ¿No sentía aún el perfume? ¿Quería disimularlo? Se acercaba más. Una racha de aire le marca los pliegues del vestido y los lanza hacia atrás dándole la irada y triunfa a la actitud de la victoria de Samus Trace. El perfume la envuelve. Entonces su rostro se transforma, palidece. La nariz y ella agita sus ventanas rápidamente y aspira como un pajarillo en la campana neumática cuando principia a extraerse el aire. ¡Qué delicioso momento! Mi perfume la embriaca. La dominaba, la atraía y avanzaba, avanzaba. Pasaba cerca de mí, rozándome. Casi me buscan sus ojos y yo trato de no reconocerla y sigo. Entonces ella tuerce por un bosquecillo de paseo y vuelve tras de mí. ¿Es que me ha cansado del paseo? ¿Es que me persigue que la traigo con el perfume? Camino. Tuerzo por un jardincillo. Ella tuerce también y entonces volteó la cara. ¡Admirable! La mujer, pálida, nerviosa, me sigue. Me sigue a prisa, como una fiera, un corderillo. Las narices abiertas, el cuerpo inclinado hacia adelante. Sigo desviando el camino y ella, detrás. Entonces tengo miedo. Debe ser una loca o una excéntrica. Y principio a obsesionarme, la dama vestida de negro. Me arrepiento de haberla provocado. Ha sido una locura, una cosa impensada. Pero ella me sigue. Tres vueltas más y me alcanza. ¿Qué hacer? Cuando ya... Curzo directamente casi corriendo. Ella apura el paso y me va a tocar. Y llego al coche. ¡Arranca! Un fuetazo. Los caballos han partido violentamente y yo he sentido que me quitaban un gran peso de encima. Y... ¿La dama? Hemos atravesado la ciudad. El coche nos ha llevado sobre el puente. Ha descendido vertiginoso y se ha perdido en empedradas y terrorosas callejuelas hasta llegar a una gran avenida rodeada de míseras casuchas y casas quinta. Luego una poca calle estrecha y una plazoleta rodeada de sauces añosos. Un arroyo pobre y desbordado y en el fondo el palacio del Virrey Amat. De este castellano al que desdeñarían los cronistas a no estar perfumado el recuerdo por un amor célebre que le ha redimido de toda olvidanza. Pero su mayor encanto no está en los salones ni en los estuzgados ni en los mármoles de las escalinatas ni en los barandales. Está en los jardines. Es allí donde vive serena y silenciosa toda el alma de los tiempos pretéritos. Los huertos, esos pequeños paraísos de nuestros padres coloniales, aún viven y conservan como este Virrey todo el encantador y sano refinamiento de esa época. Todavía se arrastran dudosos troncos de vid y aprisionan los pedestales. Los viejos rosales exhalan sus aromas de agonía entre las plantas salvajes que envuelven en las noches de luna. Melancólicamente vienen las blancas sombras el jardín a poblar y flota una guimera muy triste en el ambiente y el alma de las rosas muertas suele volar. Y estos rosales que en el jardín se multiplican dan sombras y pétalos marchitos a estanque donde se bañaba el Virrey Galante y se copian todavía en las verdosidades de un agua que no se renueva nunca. La maleza ha crecido en el viejo huerto. El jardinero de hoy la respeta y al entrar nosotros a ese jardín encantado nos hacemos la impresión de que nadie lo ha tocado desde entonces. Rosas descoloridas y viejas glorietas moriscas coronadas con medias lunas verdosidades de aguas estancadas e inmóviles acueductos de piedra helechos en las arcadas de los viejos puentes surtidores cristalinos por fusión de cosas agonizantes emparrados añosos rincones de amorosas historias en los que florecen viejas rosas del príncipe rosadas y enormes rosas rojas de la pasión sangrientas como heridas rosas blancas de inocencia rosas divinutas y pródigas en botones como racimos de azaharés aquello más que un jardín de flores es un paraíso de recuerdos donde el amor hizo nidos levantó estatuas bajo las frondas perfumó rincones santificó glorietas e inmortalizó pecados el perricholi con sus casas sus cintas de sed abordadas sus canéis esculpidos sus evilazos zapatos de raso y su gran abanico rosado hizo una página del encantador pecado para la historia galante de la colonia ella puso sonrisas de amor miradas de arte coqueterías de cortesana y de artista en una época en la cual la melancolía el dolor el temor de Dios hacían el amor en silencio y sin pompa y esa falta de alegría y de locura de amor ese misticismo a que obligaron al Dios cecillo pagano se reflejaba en sus lienzos en sus casas en sus estatuas destempló las liras decoloró las paletas y puso en gestos de doloroso temor las máscaras de Thalía épocas de aparecidos y de mistificaciones las damas sólo hacían su tocado arte de delicadísimo complejo y sutil para amar o para orar los labios sólo daban besos y oraciones y los ojos sólo lloraban el dolor del lazareno o la infidelidad del caballero pero todo con un santo temor de Dios cada pecado de amor se transformaba en ex voto y arrepentimiento épocas de pecadores y de torturados de hechicerías y de santos oficios la sonrisa franca del amor había huido de las moradas coloniales que se cerraban al ángel con el amén del santísimo rosario fue pues la perricholi quien copiándose en los espejos naturales del paseo de aguas o paseando en los jardines del virrey sus esbelteces de artista de gran mujer y de gran apasionada alegró no sólo las tardes silenciosas y enervantes de la colonia sino que escribió una página de la historia no con las plumas de ánade que marcaban los pergaminos sino con el dardo del dios griego que encendía los corazones el salón de pinturas mañana debo tomar el ferrocarril hacia las tres y volver para tomar el vapor de diecisiete antes tengo que conocer el salón de pinturas donde olvidados viven aún lienzos de un gran pintor Ignacio Merino un pincel republicano que alejándose de sus días evocó glorias leyendas y trofeos coloniales esfumó damas entregó las blancos y fijó perfiles nobles en la oscuridad de su lienzo su pincel fue en busca del color amorosas escenas españolas hijos de nobles peninsulares esclavas etiópicas con su piel de betún de judea cruzadas vírgenes en sus hogares lejanos garzones de nobles y esforzadas empresas españolas de labios apacibles y criollos de mirada cálida el pincel de Berino pasó por el medio lucismo de las nobles alcobas que manchó el pecado por las severas que ensombreció la muerte y por las conventuales en las que vagaban secretos madrigales y amorosas intrigas él supo jugar con la sonrisa leve y con el gesto trágico copió la mirada nómada de la locura y la ardiente del amor el odio y la beatitud la vejez que luchaba por no irse y la marchitada juventud y desfilan en sus cuadros damas e infanzones jóvenes criollos y viejos castellanos monjes y caballeros soldados sabios santos y bandidos y pasan con ellos los crímenes silenciosos los amores tolerados las honras mancilladas apacible oculta misteriosamente luces enervantes obscuridades pavrosas cuerpos ensangrentados santos famélicos cadáveres insepultos pero todo en silencio sin ruido casi sin luz este más que otra cosa es un lugar de recuerdos un arcón de cosas viejas una hora colonial pieles de gamos que se eternizan en un desmayado rosa agónico telas de tur títulos de santiago y tapices alejandrinos el noble de la venta de los títulos es un nieto del reyes marfilino anémico casi transparente con una aristocrática pálida de cama feo y una desenvoltura en la actitud digna de un vizconde joven y disipado las damas son dos flores de conservatorio frágiles de cuerpo y de espíritu los animalillos refinados con algo de vampiresas y algo de reinas la sangre de sus labios y la celeste sangre de sus venas su piel de raso sus cabelleras rubias como un puñado de viejas monedas de oro sus miradas que embriagó de cansancio el insonio ganante todo contrasta con la rudeza del usurero que sufre la enfermedad del oro merino cogió agonizante los últimos restos de la colonia en sus lienzos no hay sentencias hay madrigales su venta de los títulos es un madrigal de vino y miel su venganza de cornaro es un madrigal de sangre el imperio del sol si cabe idealismo en el arte venid a buscarlo en los huacos venid a admirar símbolos e interpretar miradas a leer historias trágicas interpretad la risa de los huacos no busquéis la intensidad filosófica en ellos entre los que representan mazorcas de maíz o imitaciones de pelícanos como no buscaréis ahora el arte entre las baratijas de un bazar de mercado id más arriba buscad el arte con vuestros propios ojos la risa de esas figurillas de barro la mirada de esos ojos sin luz la actitud de estos hombres que luchan no es una risa sana definida risa de pueblo feliz bajo el sol fecundante es una mueca enfermiza un gesto de ironía es la parte de caricaturas de aquellas edades un arte original porque hay en él la escritura simbólica el culto a la verdad y la caricatura filosófica estos hombres del gran imperio del sol no tuvieron pinturas ni libros ni monedas no tuvieron teatro de manera que sus pensamientos sus deseos sus creencias sus amarguras su alma toda la pusieron en sus huacos estos objetos de arcilla son pues obras de filosofía piezas estatuarias lienzos heráldicos libros de historia en casi en casi todos la risa es el motivo de la fisionomía la risa en todas las gamas desde el gesto imperceptible como una insinuación dulcísima de monalisa entre el gesto doloroso y torturador de las grandes bocas abiertas que ríen a pleno pulmón con sus dos filas de dientes enormes y entre esos huacos simbólicos los hay que llegan hasta nosotros indescifrables mudos misteriosos y en algunos hay que venir hasta Leonardo hasta Goya hasta Baudelier sí hasta Baudelier porque esos objetos de barro son decadentes hay que verles sonreír eran aquellos alfareros unos grandes ironistas la risa motivo triunfal invadió en ellos todos los campos desde los bufos de sus narraciones hasta el simbolismo de sus estatuillas en las que a través de la risa salta su espíritu atormentado por miedos desconocidos en el salón del museo donde la república exhibe en pecaminosa promiscuidad la edad colonial y la incaica puede resucitar aunque no integra la vida de los hijos del sol largas filas de huacos de vitrinas con telas armas dioscesillos y momias telas de lana suavísimas de vicuña tejidas por femeninas manos con dibujos simétricos con guerreros nobles con animales sagrados adornos de oro pendientes de plata piedras collares de conchas opalinas de semillas raras de garras de fieras desconocidas y de colmillos de aminales fabulosos vestidos como los de soldados romanos recamados de discos de oro y de plata gorros que cubren las orejas y que en los niños dan determinada forma mal cráneo coronas imperiales empenechadas con plumas rarísimas brazaletes diademas de oro y plata para las frentes reales y las cabelleras nobles hay en el centro grandes jarrones vendrudos y esculpidos vasos pintados como búcaros platos pequeñines y coloreados con signos mitológicos pinzas de metal para depilar piedras pulidas que acusan coquetería de las damas instrumentos de tatuaje alfileres con grandes cabezas planas llenas de pedrería y collares muchos muchísimos collares con cuentas de objetos raros pero en todo lo que de estas gentes queda las plumas y las telas bien valen un tratado voluminoso y profundo de coquetería de gracia y de frivolidad telas que acarician pieles que le extrizan plumas que atraen y dominándolo todo como un objeto de un culto más grande sus flautas sus quenas sus tamborcillos que cantan amores quenas que dicen penas y amarguras tambores que son decen y aterran todo el espíritu de esos artistas de esas mujeres de esos amantes que nos hablan desde el misterio de sus siglos remotos y dudosos y estos objetos muertos estos trajes de pasadas fiestas raras estos arreos descoloridos ya por el tiempo estas muertas glorias del sol y de su imperio mudas abismadas olvidadas o mistificadas por los profanos quién sabe si hablan más de su perdida gloria que los últimos restos de la raza que hoy se pierde en los campos se entumece en las punas y llora sin saber porque en lo alto de las colinas incaicas la mirada de los ojos blancos el guaco representa un indio sin arreos sin distinciones sin aros en las orejas ni penachos en las sienes apenas tiene de su ordinaria un cupacha sobre los hombros que le llega hasta los muslos él está sentado los brazos y las piernas cruzadas y la cabeza inclinada hacia abajo una gran semejanza en la actitud con los budas colosales y en la mirada al cote pensador de Rodin pero los ojos son blancos sin pupilas como las estatuas griegas la arcilla roja que da su color de carnes pintada de blanco en lo que imita el traje y el blanco natural de los ojos y los dientes esta cabeza se ríe con su grande boca abierta y sus enormes dientes de caricatura pero la risa muere en los labios porque la expresión del blanco de los ojos perdido bajo la frente inclinada es trágica expresión de dolor inmenso de impotencia fatal el hombre ríe porque no puede o no debe llorar pero lo hace comprender en la cabeza y en esa actitud se está desarrollando una crisis psicológica la escena íntima se ve se comprende se interpreta y el pobre indio mira piensa medita bajo su risa descarada y sus ojos trágicos la muerte toca el tambor este guaco es una muerte nueva es un nuevo símbolo representa la muerte tal como la idearon los hijos del imperio del sol la muerte cristiana que conocemos es el esqueleto del hombre con su túnica negra y su guadaña he visto la muerte de baltázar gavilán el genial criollo y es una muerte que horroriza la muerte incaica cuán distinta es si los artistas del viejo imperio de manco se hubiesen limitado a copiar a la naturaleza sin influir a sus obras todo su espíritu nos pintarían a la muerte encuadrada entre la purgar y sencilla idea del símbolo con que la representemos nosotros los cristianos pero su idealismo su visión de un más allá sereno les hizo crear este símbolo que aventaja a todos los de la muerte esta representa un hombre vivo del que ha hecho presa una cruel enfermedad pero el enfermo es musculoso y atlético los antiguos indios llegaron a una concepción verdadera de la vida y de la muerte porque en su símbolo la vida es fuerte pero condenada a ser dolor la muerte no es esqueleto que va a deshacer sino cosa que vive siempre eternamente la muerte la triunfal es pues como el símbolo incaico dominadora poderosa y altiva está arrodillada sobre un montículo a la izquierda tiene un tambor que toca con la mano diestra inclinando la cabeza amorosamente hacia el tambor y como recreándose en su sonido apajado y sordo abajo en relieve danzan los hombres en la ronda eterna acogido de las manos van los curacas llenos de pompa y majestad nobles y poderosos y siguiendo la danza los plebeyos los viejos y los niños los grandes y los miserables todos llevan sus flautas y sus penas sus joyas sus plumas y sus armas en la cara musculosa y riente de la buena madre que cita con el tambor la boca tiene un gesto indescifrable una risa bondadosa y serena pero en cambio sus ojos están vacíos ojos de calavera y cuerpo de viviente ojos sin vida y cuerpo musculoso y triunfal la idea de la muerte colocada sobre la vida misma entre los incas la muerte no es cesación sino actividad cambio de lugar y esta muerte incaica no tiene la guadaña que corta que mata que hace verte sangre sino el tambor que aterra que señala una hora que recuerda una cita y cita sonriendo con su graciosa amable y amada sonrisa esta pacible sonrisa de la muerte incaica me hace que con su cabecita inclinada sin pompa y sin cabeza parece decir humilde y cariñosa venís ha llegado la hora el viaje es largo y tras de los valles frescos y floridos más allá de las nieves eternas sobre los aires y las nubes junto a su padre sol nos espera el padre manco y toca su tamborcillo sordo como un eco de lejanas tempestades la muerte cristiana es terrible cruel y macabra odiosa y sanguinaria su guadaña guiere sin piedad y la sonrisa en su boca sin dientes es irónica y maligna esta muerte incaica no tiene guadaña suena el tambor cita y sonríe desde el montículo y abajo al son de sus flautas y de sus canciones todos sus hijos vienen la terrible arquera en los claustros angustiosos está la escultura que simboliza la muerte disparando su flecha la terrible arquera esta escultura hecha en madera tiene una actitud de diosa triunfadora y cínica su cuerpo no es ni cuerpo ni esqueleto su vientre se contrae sus músculos se alargan sus brazos asestan aún hay sobre su cabeza esos mechones de cabellos sobre sus mandíbulas unas muelas verdosas entre sus fauces siniestras la lengua moratada y entre sus cuencas las pupilas febriles las venas del cuello se ensanchan pretórica de sangre morada su vientre se sumerge a pergaminado y ella toda encorvada mira y atisba mientras su mano sostiene el arco y su diestra guía el dardo una negra sabana le envuelve la cintura y se escapa replegándose hacia atrás estatua rara y simbólica con algo de moribundo y de resucitado su mérito no está en las formas está en la actitud de esos huesos y en la originalidad de esa cabeza de fiera mezcla de espíritu humano y de demonio poderoso es el espíritu que domina la envoltura miserable de sus carnes resecas tiene el cinismo en la risa y en los ojos una pavorosa marcura sonríe con amor y amenaza de muerte insinuadora y horrible muerte y viva realidad y símbolo tal es la muerte triunfal su boca muestra un camino sus ojos señalan una hora su flecha hace abrir una herida vaga a través de toda la escultura el soplo trágico de los genios esa sonrisa cruel de la arquera fue la que puso Goya a sus vírgenes mundanas y la ninque insinuó en los labios sensuales de sus ángeles es la misma sonrisa que parsmó por los edipos de esquilo por los personajes de Ibsen y por las líneas de Gabarni y de Stienlein y los sonetos de Baudelier la muerte incaica es misteriosa buena más que una juez parece la oficiante de una fiesta fatal es una muerte que hace pensar pero no hace erizar el cabello ni hace correr con más prisa la sangre por esta muerte cristiana descarada y cruel angustiada y pavorosa negra como la noche callada como el misterio esta muerte inmortal y burlona es terrible tal vez la flecha que en sus dedos reemplaza la guadaña ha sido inspirada en los amorcillos paganos pero la actitud la vida la risa los ojos famélicos el aire todo misterioso y aparentemente apacible ha sido inspirado en las tenebrosidades inquisoriales en esos retorcimientos en esas carnes flacas en esos ojos de fuego están los temores los dolores y las lenguas de fuego de los santos oficios quemando a los herejes y a los incrédulos Baltasar Gavilán fue un espíritu enfermizo soñó escenas lúcubres tuvo alucinaciones y murió poseído debió ser pálido callado enigmático y sombrío en sus sueños debieron danzar Baco y el demonio porque ofició él en sus altares Gavilán fue la primera víctima de su obra cuenta el viejo tradicionalista que el escultor despertó una noche olvidado de su obra y vio la muerte disparándole su flecha desde la penumbra del rincón y que estuvo entonces el artista la alucinación y la locura en medio de visiones horribles y crispantes y así debió ser porque la terrible arquera no respeta ni perdona ni transige ni olvida amenaza y hiere pero ríe 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 entro por las naves silenciosas que me desenvuelven los pasos hasta el fondo donde se eleva el coro tallado con apóstoles santos y vírgenes de caoba en el centro oran obispos y familiares y elevan sus preces en latín mientras el órgano suspira sus melodías sagradas y acompaña las citas bíblicas del cantor anónimo los dorados techos reciben luz de las ventanas laterales cuyos vidrios azules vierten guiri sobre las arcadas y los pilares un gran silencio se inicia el eco denuncia los pasos profanos en los visitantes y a lo lejos entre lienzos y sombras se esfuman los monaguillos y los viejos sacristanes en esta semia oscuridad apenas se ven los cuadros he pasado por un altar que está detrás de una reja es el depósito el lugar destinado a todos los templos a guardar los desechos del culto allí van como un hospicio todos los santos y todas las vírgenes a los que se ha despegado un brazo o se ha descolorido el rostro es más que un hospicio el espectáculo que vería después de una catástrofe la muerte de los dioses porque allí en los templos en estos rincones que los fieles no conocen hay dioses muertos e insepultos un san juan yace en el fondo del cuadro el divino brazo quebrado y la capa descolorida era un san juan que tenía su altar con ornamentos dorados con molduras multiformes en los frisos de su nicho y en el pequeño entablamiento un artista colonial buen creyente esculpió con simetría admirable racimos de vid manzanas frutos de olivo falados palmas y guirnaldas y todo ello fue bañado en oro imperecedero y confentual de los ornamentos católicos y a sus pies brillaban los exvotos de los fieles los sirios amarillos que no se apagan nunca y los jarrones con lirios blancos y margaritas era un santo preferido había llegado a imponerse por sus milagros al mismo san josé que con su varita florecida sin saberlo tal vez era el único que le hacía competencia una tarde un monaguillo torpe al dejar un nuevo cirio hizo caer al divino brazo de san juan fue un día de desasosiego el santo fue trasladado provisionalmente a la sacristía cubierto de un velo espesísimo más tarde se le llevó a la casita que hay junto a la torre y por fin incurable se le trasladó al depósito allí se confundió con santos y vírgenes en desgracia y allí yace con la corte divina dispersados son miembros borrados sus colores olvidado de sus fervientes hijos y hoy nadie recuerda al milagroso san juan porque su heredad los exvotos de oro y plata se han fundido en relucientes monedas que convertidas en sirios alumbran las palideces de otros santos las místicas sonrisas de otras vírgenes y las heridas sangrientas de otros cristos no hay mármoles el mármol es pagano para los hijos de moisés en mármol se levantan las afroditas y las victorias de la hélade los bajos relieves de cupido y las nereidas aquí en los templos católicos la estatuaria es de madera la madera es más blanda y obediente menos blanca y menos rebelde que el mármol el mármol es la carne fresca blanca joven y tentadora la madera es la carne envejecida y rugosa pálida y venerable un apolo en madera sería un dios humillado un cristo en mármol parecería una irreverencia en cambio un cristo de marfil me parecería un cristo verdadero porque el marfil es pálido pálido como la madera pero las carnes de los monjes ciriciados a la madera a esta clase de estatuaria pertenecen esas vírgenes vírgenes con cara de cera o de esmalte con semblante de muñecas con cabelleras postizas llenas de rizo y crespos casi siempre con una sonrisa dulce y compasiva son por lo general antinaturales rígidas y frías tienen algo de hierático y de bizantino sus caras recuerdan esas caras esmaltadas que los egipcios colocaban a sus muertos queridos junto a un altar en desgracia un túmulo se descubre son los restos del conquistador don francisco pizarro el cuerpo del marquer está desnudo sobre una tela bermeja de terciopelo bordado en oro su cuerpo momificado tiene un color de fina madera barnizada de pergamino viejo de papiro egipcio la cabeza que orgullosamente llevara esa blanca barba se levanta y mira hacia arriba rellenada de sales y en su posición horizontal el brazo derecho tendido y dirigido hacia la izquierda parece aún requerir la espalda ennoblecida para cercenar cabezas de infieles la espada que trazó la línea de callo y que brilló entre los ojos atónitos del último hijo del sol sólo queda del gobernador un esqueleto carcomido y discutido un corazón secado en alcalis y una fecha apagados están sus ojos que vieron las maravillas de un imperio fabuloso los cuartos llenos de oro hasta los techos la magnificencia del coricancha y los jardines áureos del más espléndido de los emperadores carcomidas están sus manos que impusieron la cruz sobre el sol de los incas carcomidos y secos están sus labios que dieron la inicua sentencia contra el más regio de los prisioneros tal es los restos del humilde porquero de extremadura del aventurero audaz que más tarde fue conquistador del más vasto y rico imperio de las indias marqués de la conquista adelantado y algo así mayor y capitán general de los reinos de castilla nueva que diez minutos antes de morir asesinado dominaba su reino con el mismo poder de los incas hasta ese sarcófago han ido a posarse la admiración y homenaje de las edades durante más de tres siglos que la erudición les ha negado autenticidad deteniendo así las preces que le dirigían porque los que hoy van a verle no oran por él o oran condicionalmente surgen ellos la duda y antes de rezar por equivocación a un desconocido detienen en el camino sus oraciones sin embargo la cabeza es auténtica la cabeza bien poco se conserva mientras no se puedan admirar su corazón y su espada salco el coro inicia un kirie sacratísimo la correspondencia de Abel Rosel he terminado mis paseos mañana debo tomar el ferrocarril que me conducirá a B hoy he enviado un par de frascos de flor de lis a la dama desconocida y he tenido que enviarlos con una tarjeta para que el regalo no me sea devuelto ahora busco y ordeno por fecha las cartas de Abel y me preparo a leerlas de todo corazón por centésima vez podría repetir de memoria algunas de ellas me parece como si hubiera vivido yo en esa ciudad pavorosa y trágica que en sus cartas me describe Abel y he seguido con mi imaginación al leer cada párrafo todo ese viaje toda esa vida esa enfermedad paso a paso día por día como si hubiera ido del brazo de mi pobre amigo enfermo con mi mente he ido a sus fiestas y he estado a su lado he ido a sus rondas y me parecía estar oculto en el follaje en sus paseos solitarios lo he seguido y cada palabra que leía era un paso más con él en esa ciudad lejana y triste voy a leer solamente las cartas a este viaje el último se refieren en ellas está condensado todo su espíritu que utilizaron las fiebres y la anemia las otras cartas son menos interesantes y me hablan de sus viajes a través del Atlántico Abel salió de París y allí nos vimos por última vez luego estuvo en España una corta temporada y sintiéndose mal pensó en su viaje a América donde los médicos le recomendaron esa ciudad en que concluyó su vida desde allí me escribió todas sus cartas que ahora voy a leer porque quiero tener vivo cálido el recuerdo de su vida hoy que muerto él he de ir a la ciudad para visitar su tumba son las once de la noche hace una luna clara y serena que se ve desde la ventana de este segundo piso abajo la población se mueve perezosamente y las luces de los coches y carros giran como fantásticas luciérnagas en torno de la manzana poco a poco el ruido de la población se va muriendo el tráfico es menos intenso y en la paz de esta noche que se inicia con la luna voy a entrar una vez más leyendo las cartas en la ciudad de los tísicos me parece que voy a hablar con Abel la primera carta qué camino tan largo llevamos doce horas sobre el ferrocarril subiendo sobre los montes enormes penetrando como balas en las oscurísimas entrañas de los cerros pasando puentes inverosímiles salvando quebradas y hollando nieves perpetuas y siempre este silbar en los oídos este intenso dolor de cabeza y este agotamiento que es el mal de las alturas las tres de la tarde una tarde fría sin sol sin ruidos violentos ahora oigo la voz del conductor señores descarga en diez minutos no quería bajar se está también así envuelto en un abrigo de pieles enguantado con la gorra hasta los ojos y en un rincón tibio del carro sin embargo he bajado esta es la misma estación que vengo conociendo en todos los lugares de parada un tanque de agua para proveer la locomotora una casita de madera pintada de azul techada con tejas y con rótulo estación otro rótulo pequeño sobre un nicho dentro del cual se mueve la cabeza gracienta congestionada por el frío de la sierra que dice boletería sobre el andén y hay varias personas que esperan subir una familia notable del lugar acompañada del gobernador y el jefe de estación compuesta de la mamá dos niñas y la criada moda retrasada en veinte años mangas de jamón sombreros pequeños como caperuzas y unas capas recortadas que pasan apenas del codo trajes claros zapatos de charol los colores de sus mejillas parecen de piel de manzana helada la criada lleva grandes líos hechos en pañuelos de colores encendidos y con grandes dibujos suben llueve copiosamente hilos de agua se cruzan en el aire y hablan el secreto al caer sobre los charcos y las tejas sobre las cumbres de los cerros se ciernen y agrupan las nubes todo tiene un color promiso todos han subido y no queda nadie bajo la lluvia vuelvo a mi sitio en el carro y veo desde la ventana como el agua corre sobre la tierra la lluvia es más fuerte azota los cristales y los tejados de pronto de impromisto sale el sol y se oculta cambia la sensación ahora cae granizo violentamente y abofetea los cristales las calaminas y la entarramada nieve por fin la tierra se viste de un blanco sepulcral el tren inicia su marcha mansamente haciendo fuerza sobre el blanco de la nieve que al caer ha ido poniendo una sinfonía de color primero el gris oscuro después el plomo el plata el blanco lechoso el blanco mármol la nieve todo se ha tornado blanco 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 se cubrió el suelo las casuchas los rieles la tierra se ha desangrado pasan por mi ventanilla el tanque la boletería las casuchas todo abandonado y en silencio sobre la nieve blanca el tren toma velocidad plena y seguimos ni una persona ni un pañuelo siento que ya me invade la fiebre los extranjeros y como mi casa Villa Elena tiene jardines alrededor del pabellón central es recién construida y aún sin estrenar puedo decir que ha sido construida para mí desde sus ventanas amplias y sin barrote se domina todo y la hiebra trepa en los alfeizares como un enjambre de víboras hoy después de hacer la distribución de los muebles he salido a pasear la población la población sabe usted parece un puerto de mar todos o casi todos son extranjeros y no hay dos del mismo pueblo europeos yanquis sudamericanos y como nadie conoce a nadie todos se reúnen y hacen fiestas y paseos veladas y música los tísicos son los que más se divierten por lo menos que tienen los días contados salir aquí es un suplicio amigo mío solo se ven caras pálidas ojos afiebrados ojeras profundas y todavía en las caras puede uno equivocarse porque hay algunos que tienen los carrillos encendidos pero en cambio los ojos los delatan y si no los delataran las orejas transparentes o las uñas encorvadas o las manos filudas y cálidas he querido hacer un paseo por los prados vecinos he visto los arbustos que pierden a lo lejos cargándose de recibillos rojos y olorosos en la verdísima alfalfa con sus flores celestes en las que el viento hace oleajes viscosos y los surcos reventando desgranándose como olas de un mar de tierra que viniera a morir en las faltas de los cerros y hay algo de fecundidad iniciada y algo que evoca vidas frescas hombres musculosos arados de acero bueyes pesados como aquellos de los ritos egipcios y canciones virgilianas todo esto como la anunciación de una falsa primavera porque ahora se iniciarán las lluvias las nevadas y las tempestades el rayo se quebrará en el cielo fulminará las cumbres y el agua precipitándose en torrentes sonoros caerá sobre los tejados y producirá un ruido característico voy ahora por el borde de un canal entre cuyos muros el río jura maldice y se desespera y suenan las piedras como el rechinar de monstruosas dentaduras en medio de su prisión de muros de cal y arena al regreso he pasado por casa de margarita villa rosada un palacete rodeado de flores exquisitas de perfumes raros y de paisajes únicos margarita ella se llama rosa áurea pero le decimos margarita está encantada con su tisis de tercer grado qué ojos no los he visto más ardientes ni he visto labios más sensuales margarita se casará con Armando el jueves en la capilla junto a la estación ella me lo acaba de contar contentísima con un gran impudor de su tuberculosis nos casamos señor Rosel nos casamos no se admire si estamos tísicos pero no es en nosotros la alegría de vivir sino la alegría de amar la salud ya no sirve en nosotros los cuerpos están carcomidos pero el amor es todavía joven hemos asegurado el porvenir que no es un problema una cosa dudosa como en los sanos de cuerpo para nosotros el porvenir es un día tal vez una mañana quizás una hora podemos quedarnos antes de concluir nuestra conversación pero el amor en nosotros es tan grande que estamos seguros que nos durará hasta después de la muerte y eso no pueden asegurar los otros mortales nada tenemos que temernos usted sabe margarita y yo estamos sanos buenos fuertes nos amábamos una tarde ella ya sabe usted cómo se comienza sintió un dolor agudo accesos de tos y manchó de sangre su pañuelo de batista yo no tuve valor para dejarla y querer creer me alegraba de su enfermedad porque los ojos le crecían los labios le quemaban y me amaba más mucho más que antes se vino aquí y me vine yo no fue desagradecida porque ya tengo la tos y la fiebre y también he manchado mi pañuelo y hace tan poco tiempo y sonriendo ha besado a margarita en la boca oscurece 20 de enero actitudes redondas y actitudes cuadradas mi primer amigo Alfonsín es un tísico notable está perdido porque la tisis le ha provocado una neurasteña que es como una locura genial le obsesiona una rara teoría y él ve a través de las cosas y de los hombres y de los objetos y de los espíritus leyes artísticas imbutables ha reducido la expresión al gesto la elegancia la línea la idea al silencio y la música al color no sé si él analiza o sintetiza si deslíe o comprime si destruye o crea pero llega a conclusiones a donde no llegan los que no son tísicos como él y como yo en una época Alfonsín vivió en París donde hizo una dama el holocausto de la primera sangre de sus pulmones y asistía a las lecciones de arte del Louvre de allí pasó a Londres con los gérmenes de su tisis y sus teorías que junto al Tamesi se desarrollaron a un tiempo de manera que una nueve fiebre correspondía a una nueva idea artística desde allí datan su arte y su tuberculosis primero fue un simbolista Stefano Maillarmé Paul Bellier Rodin la Cándara y Boldini le enseñaron a ver las cosas que con un más allá que al principio no veían sus ojos mortales yo sé me decía ayer yo sé que Hugo es grande como un león que Danuncio es inmenso como Esquilo su maestro y que Esquilo era como un dios pagano pero estos son los dioses de todos yo prefiero un apóstol para orarle en silencio y para que él me escuche a mí solo y este apóstol cambiará siempre en mi altar a veces es Baudelier que me lleva a su país oscuro triste trágico otras veces voy a orar y a creer con los trípticos del Beato Angélico he ido muchas a los diensos de Goya hoy le rezaré mi nueva admiración a Poe mañana haré un credo con los gestos de Rodin y luego me perderé en las brumas certificadas de Hoffman él es así no cree en lo que quieren los demás sino en lo que él quiere creer no ve con los ojos de los demás sino con sus propios ojos he ido por primera vez a su casa y me ha recibido en un salón que es un prodigio de buen gusto es de un color lila que recorre toda la gama desde lila o palo hasta el morado episcopal las paredes están forradas en lila claro los decorados son techos en lila intenso los muebles son morado oscuro las cortinas los marcos las persianas las arañas todos los objetos está los lienzos son en una tonalidad de campánula yo admiro su buen gusto su diligencia para armonizar tantas cosas distintas mientras que Alfonsín entra a sacar un álbum del museo de Londres leo en tanto abandonadamente las hojas de un libro y así espero que mi amigo salga aparece Alfonsín y yo noto al levantar la vista un gran desconcierto en su cara que revela una intranquilidad intrigadora que por el desasosiego de sus gestos me ofrece el álbum y se sienta frente a mí a poco cambia de actitud luego vuelve a tomar otra distinta y así cambia dos o tres veces más yo estoy mortificadísimo Alfonsín sufre algo extraordinario y vuelve a cambiar de actitud yo observo sus poses que me antojan elegantísimas y noto en cambio que mi actitud no puede ser más vulgar al lado de la de mi amigo cambio pues de actitud tratando de imitarle lo posible y al tomar mi otra posición la cara de Alfonsín se serena como por encanto y de sus labios sale un suspiro de satisfacción ¿siente usted algo? ¿usted ha sufrido algo Alfonsín? no nada vamos usted tiene bastante amistad para decírmelo tiene usted razón Abel usted además puede comprenderme ¿sabe? usted acaba de tener una actitud redonda y yo solo puedo ver las actitudes cuadradas todos los movimientos que no están dentro de estas me provocan crisis nerviosas si usted ahora hubiera continuado en su primitiva posición es decir en una actitud redonda yo sintiéndolo inmensamente pero sin poder dominarme le habría hecho un daño ¿qué quiere usted? es cuestión de temperamento la selección artística pero ¿desde cuándo se siente usted? yo lo observé primero en las manos mi gran sensibilidad artística me llevó hacia la forma de las manos hay manos largas y manos redondas lo mismo como verá más tarde que las actitudes las manos largas son menos de gente idealista de místicos de creyentes de individuos de religiones profundas de prosélitos de cultos extraños son manos de artistas y de profetas de danzarines de bajo relieve y de vírgenes de ornamentos góticos las manos de los jerefríficos egipcios y de las armaduras articuladas de la edad media manos largas languidas y transparentes esas manos que no doblan los dedos en ningún movimiento y que toman el cigarro la pluma el libro con los dedos rectos como brazos de tenacillas y consiguen una gran distinción y una suprema y delicada elegancia esas manos que hacen muecas y gestos que se elevan a dios como las puertas de las capillas góticas o al espíritu como las esculturas de rodín o al arte ideal selecto y enfermizo como en los cuadros de boldini las manos largas representan la línea recta el símbolo el espíritu las manos redondas representan la línea curva el realismo la carne las manos largas son la aristocracia las redondas son la burguesía las manos y las religiones me interesa demasiado alfonsín continúa con un tono magistral como si se sintiera el único iniciado en esas sensaciones artísticas las manos más que las oraciones y que las miradas han sido médium entre el hombre y dios entre el cerebro y la idea entre el culto y la divinidad porque las manos dicen muchas cosas y son de gestos como los ojos son de miradas pero las oraciones se dicen y se escuchan las miradas se leen los gestos se traducen o interpretan las miradas cuentan los gestos sugieren de aquí la gran importancia el porqué de las manos como medium religioso pero las manos son símbolos en todas las edades y en todas las religiones ellas representan siempre el alma de las razas a que pertenecen y como en los antiguos tiempos el alma de los pueblos estaba en sus religiones de allí que a través de la historia las manos y las religiones hayan ido paralelas y semejantes ¿conoce usted los viejos grabados fenicios? observe usted la actitud de esas manos rapaces vea usted los jeroglíficos faraónicos y observe las manos todas tienen una mística actitud los dedos largos y armónicos inseparables como sus principios eternos en la forma como sus dioses más tarde llegue usted hasta los vasos pintados de los griegos piérdase en los templos góticos hasta allí las manos y las religiones son imbutables las mismas actitudes en las manos acusan las mismas creencias en los pueblos la majestad de los dioses egipcios se encuentra en las manos plegadas de sus sacerdotes la poesía de los ritos paganos vive en esas manos gráciles que se esfuman entre los velos y los perfumes de alejandría más tarde se perdió aquel dominio que tenía la iglesia con la reforma todo se hacía más a la desbandada todo tenía la forma que quería el artista y cada hombre pensaba según sus inclinaciones entonces las manos también decayeron dejaron de estar por derecho propio en las vírgenes y en los evangelistas y vinieron a exhibirse sobre la seda de las reinas sobre el terciopelo de los reyes acariciando cetros o guiando bridas allí fueron los comienzos de la pintura profana ya la discusión de un dogma estaba al alcance de los sabios y la representación de las manos iba a los primeros cuadros de los reyes pero aún más tarde apareció un hombre voltier que destruyó las creencias y luego fueron goya y cabarni las manos como los cultos estuvieron en crisis se perdió la fe en las viejas formas los dioses fueron sometidos al análisis y las manos al escorzo apareció en ideas el primer incrédulo y en los cuadros la primera mano con los dedos abiertos y de allí nació una nueva forma de filosofía con los ironistas y una nueva creación artística en las manos con los decadentes en cuanto a los primeros crearon un bello y maléfico arte en cuanto a los últimos no sé si han hecho un arte supremo o una degeneración de las manos no sé si han ascendido o han bajado de nivel si han elevado la forma al conjunto estético la han atormentado al capricho lo que sé es que han hecho un nuevo culto de la humanidad que sirvió para todos los cultos vea usted las manos de gándara las manos de boldoni las manos de leandre el caricaturista dirá usted manos irreales y desproporcionadas absurdas tísicas largas pero manos filosóficas profundas evocadoras manos que sugieren manos sapientísimas alfonsín ha ido exaltándose en un momento principio insinuante tendiendo la red después fue casi magistral luego se fue tornando dogmático y por fin cuando ya yo le pertenecía cuando conoció que yo estaba iniciado en esa extraña teoría se sintió apostólico y yo le oía decir aún dentro de la línea se encuadra todo en la vida las literaturas y las filosofías los hombres y los objetos las palabras y los colores los gestos y las actitudes por eso le decía hay palabras redondas palabras cuadradas actitudes redondas y actitudes cuadradas sólo hay que ver cómo se desarrolla la línea en las cosas en el ingenioso hidalgo don quijote es la línea recta y sancho es la línea curva compare usted los panzudos caballos de velázquez llenos de arreos y de largas crines con los caballos grandes finos esbeltos con sus crines recortadas de los frisos de olimpia y verá usted la línea recta jugueteando entre la estrextez y el pente de los caballos del antiguo hélade y no le miento los caballos de dos cuerpos y seis abdómenes lo menos de rafael y a través de todos estos encuentros del porqué de la distinguida elegancia de los elegantes ingleses sobre los elegantes del resto del mundo dana gibson el filósofo dibujante sólo dibujaba líneas rectas los gentlemen son delgados y altos como álamos los dandys son de inglaterra y de allí era el hombre que viendo pasar a eduardo cuarto dijo despreciativamente a un amigo ¿quién es aquel hombre gordo a quien saludas? no hay duda lo delgado es lo lineal y lo elegante y lo bello compare usted la L con la A la D con la O la libélula con el escarabajo la cigüeña con el ánade hasta el cisne sería menos bello a despecho de su blancura si la serpiente de su cuello divino sólo en la línea está la clave que buscó Alejandro Dumas para explicar las seculares leyendas de las serpientes que se enroscan en todas las narraciones de la tierra desde el pecado de Eva hasta la serpiente de Aarón el elocuente desde la culebra simbólica de los incas peruanos hasta la que acaricia en sueño a la helénica madre de Alejandro el Grande sin hablar de la que hirió los divinos senos de Cleopatra ni de las que se volvían dragones en las leyendas catalanas ni de las que en la India se tragaban a los héroes de los poemas ni de esa grande y cruel serpiente contra la que aún despedazada se debate el atormentado y roto cuerpo de laoconte Alfosín había terminado y como el hombre que acaba de liberar una gran batalla descolgó sus brazos los de la silla tapizados y fofos y concluyó así yo estoy ahora en una actitud cuadrada vea usted el giro de mi cabeza la tensión de mis dedos largos y efectivamente créeme el usted Alfosín tenía una actitud más bella del mundo una actitud sencillamente perfecta un conjunto ideal apenas concebía yo que pudiera colocar y distribuir tan artística y admirablemente los miembros del cuerpo humano poco después me despedía de él Alfosín me acompañó hasta la verja de su villa me tendió la mano de despedida con un adiós afectuoso y mientras yo salía tomó en la puerta una actitud rígida y me dijo sonriendo observe usted Abel ahora estoy en una actitud cuadrada el matrimonio 30 de marzo Armando y Margarita salen de casarse en el templo seguidos de una gran fila de amigos parecen una pareja de muertos a los que escoltan un ejército de fantasmones vestidos de negro el día ha tenido una hora de luz espléndida pero cuando salimos del templo ya se había tornado taciturno la neblina envuelto los árboles y las horas y hay en el paisaje el temor gris de una cercana tempestad la casa está engirnaldada y llena de azares han ido entrando sucesivamente Margarita y Armando el viejo francés Rosalinda la triste tísica que agoniza en melancolía esperando algo que nunca debe venir Eva María y la hija del cónsul dos ardientes inseparables Claudio con su gran palidez ha entrado solo y tras él con sus grandes bigotes rudos el millonario mexicano detrás Leonardo yo y tres o cuatro más todos tísicos 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 subimos la escalera de mármol regada de flores adentro las músicas nupciales se inician como un arrullo que quisiera crecer temerosamente sueña el champán y pasan los criados la desposada tísica con su palidez de azahar de cera y su largo vestido blanco sonríe demacrada y ansiosa y atrae armando como para fundirse con él para ella la vida es una fiebre de amor y de enfermedad y todo lo demás le es indiferente todo parece pasar en silencio y en olvido ante sus grandes ojos velados y profundos su vida es un esfuerzo febril por aferrarse a los minutos que se van y lucha porque ninguno pase sin ser sentido íntegro en la casa hoy oscura y fría se ha puesto luz y estufas pasa algo fuera la neblina lo envuelve todo pronto tendremos tempestad todo se ha oscurecido y así es mejor porque tendremos una noche artificial mientras el viento silbe y la luz azote en ese mediodía nosotros creeremos que es la negra noche y perderemos la noción del tiempo y la noche llegará sin que lo sepamos este almuerzo se hará como si fuese una cena este día será como si una noche y esta fiesta nupcial será una orgía encantador ahora todos bebemos cañonea el champán siento una alegría inexplicable he dado un beso a margarita y qué peso armando se ríe se ríe ahora toca a claudio también está alegre y rosalinda le besa la cena luces gritos bailes hurras la cena se arrojan las flores echan las rosas deshojadas el champán y se besa los jazmines en botón afuera debe seguir la tempestad ¿quién toca el piano? rosalina la triste que algaraza se sucenden las liandas y los vinos brindis 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 hablas enseguida armando y armando se levanta margarita a su lado le pasa el brazo por la cintura armando habla entusiasmado ebrio de alegría de fiebre de amor y de champán yo no era armando mis hermanos yo era Aníbal Besnardi pero hoy soy Armando Duval eh Armando Duval porque esta no es Rosa Áurea sino Margarita Gaudier y todos sois Armandos y todas ellas Margaritas bravo bravo gritaron todos Margarita le atrae y le besa él se sienta luego se eleva al consul con su grave calva sus ojos hundidos alto seco pálido de marfil en su gran abrigo ensolapado beber champán con rosas como en la mica de aplausos algaraza él sigue por los ojos ojerosos por los labios febriles y anémicos por los cabellos pegados a las sienes por la fiebre rosada de los pómulos toca con la cucharilla la copa de champán oís la campana de nuestros funerales pero suena muy poco somos los muertos empeñados en no irnos aún este vino no es como el vino bermejo y espumoso que hacen los racimos de nuestros pulmones este vino es ámbar y el de nuestros pulmones mancha de rosa los labios como ahora los de alfredo alfredo arroja su pañuelo teñito de sangre gran alcaraza suenan las cucharillas en los platos en las botellas gritos hurras un ruido extraño y una luz deslumbradora el rayo gritos lamentos suspiros en el patio todos los criados aparecen al mismo tiempo en la puerta con los brazos extendidos señores señores el rayo el rayo la tempestad se desata en medio del gran silencio de estupefacción y terror del cenáculo retumbar de cosas que se desploman de tablas que caen de gran caos todo se oye desde la mesa de pronto otro rayo otro se han apagado las luces suena aún el piano en la sala abandonada y cesa champán luego en la oscuridad del salón sombras que se mueven y dispersan yo extiendo los brazos y toco unas manos un ramo enorme de flores un canapé las manos arden me atraen luego los labios ardientes se juntan a los míos y que beso suspiro suspiro si fuera la tempesta y la lluvia que azota los cristales extiendo los brazos y encuentro hojas luego ruedo por la alfombra llena de copas y de flores armando margarita gaudias el rayo el rayo estoy ebrio de champán pierdo el equilibrio y ruedo en la oscuridad sintiendo aún algo que no puedo precisar sonido luz rosa linda la triste 1 de febrero dos días sin salir de casa hoy he querido dar un paseo por el cerro lleno de grutas y andando pausadamente he llegado hasta la gruta del cerro azul desde el día de la boda de margarita y armando yo no había visto la luz la tarde está hermosísima una brisa tranquila un sol velado y un cielo azul por el lado de la sierra he venido por el camino de las cañas junto al arroyo arenoso donde van a bañarse las tórtolas principio a camino a acercarme a la gruta entro quien reza el velo es de margarita más el cuerpo y la actitud son de rosalinda insensiblemente sin hacer ruido me acerco ella recostada sobre la gran piedra tras la cual se eleva la virgencita musgosa entre los helechos está dormida que serenidad angélica en su cara suave en sus párpados caídos en su boca rosada sus labios me llevan al beso ella no lo ha sentido y duerme quiero salir sin que se despierte pero al ruido de mis pisadas sobre los guijarros ella se abre sus grandes ojos de tísica abel que hacía usted no quería despertarla dormía usted también soñaba amigo mío soñaba con la pobre eva maría usted no fue al cementerio cuando como ayer la pobre eva maría ha muerto eva maría usted no lo sabía a usted le llevaron esa misma tarde eva amaneció en la sala de margarita en un gran divén con un ramo de flores en el regazo serena serenísima no parecía una muerta y a sus pies dormido estaba usted cuando se lo llevaron si hubiera visto a eva que mirada amorosa conservaba a través de la muerte y sus labios entreabiertos como si hubiera dado un gran beso luego yo era el que estaba dormido a los pies de la muerta luego me he quedado frío he sentido las manos y el beso de la muerta esas manos me atrajeron y esos labios entreabiertos que horrible rosalinda ha continuado qué rígida y qué fría estaba qué cara de amor abel quiere usted acompañarme sí nos vamos deslizando cogidos del brazo por entre la maleza ya va a caer la tarde llegaremos a la población cerca de la noche rosalinda por qué está usted siempre tan triste ella místicamente en voz baja y profunda musita tristeza tristeza alma de las cosas corazón del mundo un dolor profundo perfuma las rosas la naturaleza es todo tristeza todo lo que existe es un alma triste que al misterio reza luego silencio la tarde se acaba los grillos inician su canto a la semiluz las aves se pierden buscando en las ramas gruesas nuestras manos se enlazan nos curece rosalinda usted espera algo que ha de venir la salud el amor el placer si yo esperase no sería mi tristeza serena y apacible yo sé que nada vendrá yo veo la vida desde un punto inaccesible para todo estoy en una distinta vida donde el tiempo no se mide sentí que hubo un momento en que terminaban las cosas y yo seguía viviendo y yo no tengo que esperar avanzamos y una avecilla cruza delante de los dos se oye el ruido de la cascada lejana y dos luces rojas cruzan delante de nosotros en la oscuridad rosalinda ve usted esas luces que corren se apagan y se encienden el ave cruza ante nosotros yo me detengo instintivamente avanzamos muy juntos ella mirando vagamente algo invisible yo viendo hacia lo oscuro del camino vuelven las lucecillas a encenderse rosalinda mire usted se encienden es la gallina ciega amigo mío por fin llegamos hemos pasado por unas calles silenciosas y abandonadas hasta llegar a mi villa y se ha esfumado y se ha esfumado hacia las rejas de su villa en silencio paso a paso hasta que se ha perdido entre las sombras sus manos estaban tan cálidas como las de Eva María Egadi y la señora de Liniers 27 de marzo Claudio me ha tomado del brazo en la estación a la llegada del tren para contarme algo interesante y cuando él decía algo interesante fíjese usted que principio a hablarme de Liniers Liniers Felipe Liniers es un hombre rico tísico y licencioso pero metódicamente licencioso se diría un burgués del pecado Claudio me ha dicho este hombre que no sea ciencia cierta si es un millonario o un arruinado vive carcomiéndose en su villa sale muy poco y cuando se exhibe con esa ardorosa tísica y gadí que no lo deja un momento y gadí no lo deja un momento usted se acuerda de la fiesta en casa de margarita y gadí junto a Liniers le robaba besos le echaba rosas en el champán le besaba el dorso de las manos y le pasaba la cara ardiente por los carrillos pero Liniers está casado con Liniers casado no y gadí no es la auténtica la verdadera es otra una amantísima quien sabe su nombre que viene cada quince días a ofrecerse a Liniers y se ofrece toda íntegra sin reservas deseosa y hambrienta las otras amantes de Liniers ya saben el día que deben dejarlo un día y una noche cada quince días que pertenece a la auténtica ella vive en la capital pero que es mujer lindísima y enigmática usted la ha conocido no pero la conoceré ella no falta su cita quincenal por amor por capricho por extravagancia ella es puntuar a su amor tísico el día de ayer me lo ha contado la criada le pertenecía a una dama auténtica de Liniers más y casi la querida contra los protocolos y las prácticas establecidas no quiso salir y dejarle el campo a la reina la villa estaba sola yo he visto a la dama bajar con su traje negro brillante y su velo espeso y entrar en casa de Liniers y Egadí aún no había salido la criada pesquisaba y me lo ha contado sal Egadí sal decía Liniers sal es ella en la sala el timbre insistía y fuera la dama de negro esperaba Egadí en el fondo de un canapé y la cunda resuelta no se movía la campanilla volvió a llamar y la dama creyéndose sola abrió la puerta sin ver a Egadí y se lanzó hambrienta de amor hacia Liniers que estaba encorvado y enjuto lo besó repetidas veces entonces salió Egadí como una tigresa y se mezclo entre los dos disputándose a besos a Liniers que decía cayendo en el sofá extenuado y jadeante Egadí vete vete decía la tísica esta solo viene cuando te desea yo te deseo siempre cuando estás con la fiebre yo soy quien te ama no te da horror sentir un cuerpo frío sano sin fiebre junto al tuyo ella no te besa cuando te viene la tos Egadí sufre un exceso de tos se le ha encendido el rostro y parece que sus mejillas van a reventar en sangre por fin se pintan de sangre sus labios y ella se inclina sobre la escupidera donde cae la sangre espumosa su respiración es fatigada las manos cogen dos brazos de sillas distintas y así inclinada tose tose y arroja la sangre ha sido el esfuerzo dice mas al volver el rostro se encuentra que no hay nadie porque el iniers y la señora se han librado de ella Egadí se sienta en el alfombrado reclina su cansada cabecita sobre la escalinata que va hacia la habitación de sus fugitivos y así calladita silenciosa espera la dama del iniers sale a las 7.50 del otro día para tomar el tren y entra Egadí Egadí es una mística de amor que para ella como todas las religiones tiene mitos dioses prácticas y creencias pero la desconocida no se me escapa verdad que es muy interesante ya la cazaremos Abel ya la cazaremos ya le contaré el resto y estar al cuidado hoy se ha ido dentro de 15 días organizaremos la gran cacería ahora voy a buscar a Rosalinda la triste que ama y sin más se ha despedido y tener que esperar 15 días para conocerla la gran cacería junio por fin hoy le tocaba llegar según los cálculos que hemos hecho Claudio y yo hemos ido a la estación el tren llega a las 8 llueve copiosamente y los que esperamos con nuestros grandes paraguas nos acogemos bajo los tejados de la estación se anuncia la locomotora y en el fondo del camino de hierro aparece la linterna que va creciendo a medida que se acerca usted estará Abel en el andén izquierdo me dice Claudio yo en el derecho mucho cuidado viste de negro tiene un gran velo en la cara y un perfume penetrante ya sabe usted cuando suene la sirenita y me muestra un precioso aparato que silba como una víbora furiosa los ojos le brillan y las manos le tiemblan está en un desasosiego horrible parece un perro de caza que ha sentido la presa sin verla principia a temblar la tierra y la locomotora poderosa y pujante con el sonido de su monótono campaneo pasa en el andén entre mí se detiene principian a bajar gentes entonces una extraña sensación me invade podré verla hoy ahora en este momento a la rival de Egadí a la esposa enamorada del tísico descienden gente de todas clases enfundada en sus sacos de viaje de color claro y saludando a los suyos abren el paraguas que se hincha como una cula de pavo real los pasajeros charlan un momento y principian a escaparse pero yo no he encontrado la esquiva ¿se habrá ido? pasó rozando metiéndoles la cara a todas las mujeres vestidas de negro más de pronto siento el silbar de la sirena de Claudio unas dos tres veces y veo su siempreante figura que sigue por la calle central podría asegurarlo a una mujer no cabe duda es ella voy hacia allá Claudio toma más prisa termina la cuadra y verdadero perro de presa hace silbar la sirena insistente llamándome mientras ella la perseguida le adelanta a diez metros es una cacería descarada audaz insolente termina la tercera cuadra y ya a tres metros cuando ya veía a la dama oigo chirría los gordes de una reja y estoy junto a él que se lleva las manos a la cabeza tarde me dice desesperado la hemos tenido entre las manos era ella ya ve usted que sí y señalándome la reja entreabierta es la villa de Liniers pero generalmente sale después de comer a dar una vuelta por el jardín alrededor de la villa a las diez podremos verla unos dos minutos venga usted a mi casa para seguir la pesquisa y como la lluvia seguía furiosa insistente monótona nos dimos prisa por llegar a nuestras casas caminando pegado a la pared uno tras otro perdidos bajo los paraguas que nos protegían y rasgando los hilos de la lluvia nuestras sombras negras y silenciosas la noche oscurísima ha cesado de llover y de la tierra se eleva un vapor tibio pegados a la pared Claudio delante llegamos a la esquina de la villa de Liniers la casa está encendida en el fondo del jardín pero sólo se ven las luces porque todos los demás se pierden en una oscuridad profunda de pronto tras de un árbol frondoso en el jardín que desde la calle se ve entre los barrotes Claudio crea adivinar algo llegamos a la reja abierta y entonces Claudio avanza hacia el jardín olfateando venga de prisa Abel venga Abel vea vea Abel me dice en voz bajísima inclinado sobre unos arbustos vea usted cómo se agitan acaba de escaparse si se mueven todavía las hojas vea sus pisadas están frescas siente usted el perfume siente 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 y él aspiraba como un hambriento y con narices abiertas se movía en el camino husmeando el aire efectivamente yo sentía el perfume que pronto se diluyó en el aire de esa noche de caza tenía los nervios excitadísimos cualquier ruido de la rama se me antojaba hecho por ella y buscaba con la vista los rincones del jardín silencioso mientras claudio aspiraba aún el perfume ya esfumado volvió a anunciarse la lluvia y silenciosos abandonamos el jardín tarde me dijo claudio siempre tarde tarde mañana habrá necesidad de ir al tren y por encima de las hierbas que voltean los canales bajo la lluvia copiosa principiaron a encenderse las luciérnagas al día siguiente quiere usted creer he cometido la locura de levantarme temprano a las cinco de la mañana nada más que por satisfacer el capricho de ver a esa mujer de Liniers que tanto nos ha burlado y a fe que no me pesaría si lo hubiera conseguido era de noche cuando sentí la sirena de claudio que me llamaba muy deprisa me levanté y salí vestido y bien abrigado más ligero más ligero más ligero amigo mío podemos perder la salida del tren me decía mientras íbamos más deprisa mi casa dista unas diez cuadras de la estación de ferrocarril habríamos caminado la sexta cuadra cuando sonó el tercer aviso del tren corramos me dijo claudio aún es posible ver algo corramos y emprendimos a correr hemos llegado verdad que casi me ahogo qué locura pero alcanzamos el tren por lo menos le vimos partir yo iba excitadísimo cuando pude ver tras de los vidrios a los pasajeros instalados ya en sus asientos busqué a la desconocida desde el andén olvidado de claudio qué impresión a través de una ventanilla cerrada con el vidrio solamente creí ver una cara y un busto envuelto en gasas y telas negras es ella pensé y entonces principié a examinar me dispuse a analizar pero oh imagen movible que yo no pude ver antes de que tal hiciera suavemente principio a moverse el tren yo quise ir sobre el andén al lado de la ventana hasta donde la velocidad me lo permitiera pero cuando partí el ferrocarril sentí la sirena de claudio corrí hacia él y desgraciado de mí oí que me decía señalándome a otra ventana que escapaba de prisa la vio usted aquí allí en aquel ventanillo el tercero ve usted haber llegado tan tarde créame usted si hubiera estado solo me habría echado a llorar como un niño a quien le roban un lindo juguete y para sufrir menos contándonos todas nuestras desilusiones con la dama perdida dejamos el andén silenciosos y pensativos atravesamos las calles como dos sombras en la oscuridad de la noche que moría y nos despedimos en silencio con un apertón de manos como dos cómplices de un mismo delito como dos vencidos de una misma batalla muy a prisa para no llorar uno en presencia de otro él de rabia yo de desilusión al entrar en mi alcoba creí que volvía de un sueño volví a acostarme y sentí las sábanas frías muy frías pero ya usted sabe que las fiebres no me abandonan nunca y aquel día con la lluvia de la víspera sentí arder mi cuerpo mi sangre mi cerebro cuando me abandoné en el lecho los gallos saludaron al día el silencio y las almas agosto hoy comentando periódicos de Europa pregunté Alfonsín su opinión acerca del valor oratorio de Jaures Alfonsín ha querido expresarme con los ojos algo que yo no he comprendido y a mi insistencia ha respondido Jaures es un hombre terciario me ha dicho esto así abandonadamente como quien no quiere seguir hablando por no molestarse pero después de un arranque súbito casi violento los oradores los oradores amigo mío desvanecerán pronto cuando los hombres se hayan sutilizado bastante estáis me ha dicho recalcando estáis todavía en un estado terminal de la lenta transformación de nuestros cerebros el orador es el hombre terciario la palabra como medio de expresar el espíritu es el más primitivo el más grosero el más animal de los medios de que dispone el hombre para ser creerá sus semejantes que tiene alma imagínese usted al hombre en un principio cuando la célula principiaba a diferenciarse en él y los demás animales imagínese al primer hombre con sus brazos largos sus pies flexibles su piel cubierta de cabello a qué recurre este hombre para manifestar si quiere algo a otro animal igual que él que va a grandes saltos sobre las peñas lanza un gruñido salvaje amigo mío ese gruñido es el que evoluciona a través del tiempo y se transforma en el discurso que sobre cuestiones sociales acaba de pronunciar Jaures lo instintivo es lo animal y el lenguaje es instintivo pero todo no es animalidad cuando el hombre terciario principia a evolucionar y a darse cuenta de algunas cosas se realiza en él un progreso psicológico coge un hueso de asno y hace una línea sobre la corteza de un abeto esta línea terciaria nos llega transformada en el perfil de la hebe el dibujo acusa pues un poco de psicología sobre el lenguaje pero el hombre terciario sigue viendo la vida un día a la orilla del río coge la tierra húmeda y se ve sus manos que cambian de aspecto y crea la forma que influenciada ya por el arte asirio fenicio y egipcio se halla en el luf entrando en el pabellón de la izquierda esta es la Venus de Milo todos estos descubrimientos provocan en aquel hombre este juicioso y discreto pensamiento hay muchas cosas que yo no conozco cuando siente el dolor grita cuando lo recuerda piensa entonces nace un medio de expresión superior a los otros la música vea usted a qué gran distancia nos encontramos ahora del lenguaje no le parece que el lenguaje es primitivo el orador imagínese a tantón tiene que dominar a las masas imagínese lo usted exaltado fogoso desmelenado y gritando furiosamente para convencer tiene que levantar los brazos enseñar los puños congestionar el rostro sudar y todavía al final de un frío día promario marcha la quillotina una prueba más de que no ha convencido piense usted en eso amigo mío piense además que todas las cosas terrenas y muchas de las espirituales giran al derredor del frágil femenino y que gritando a la manera de los grandes oradores desde demóstenes hasta el honrado industrial que desde un coche ofrece su panacea no se llega a la forma intangible efectivamente Velázquez no necesito sudar ante una multitud para decir algunas cosas que perduran sobre los héroes de la tribuna a despecho de no poderse expresar verbalmente y no me niegue usted que para ver a Mona Lisa y Oconda hay que acercarse de puntillas pisando despacio para no ahuyentar esa sonrisa leve y serena bien Leonardo no habla hay aún más amigo mío este buen viejo Berlín escribió en un día gris y un señor Wagner que ha hecho armonía de algunas sensaciones que en verdad valen algo más que los discursos académicos de Castelar cuando usted se acerca a su amada le dice yo te amo yo te amo ella no contesta usted dice a media voz cogiéndola las manos te amo ella en silencio pero oprime débilmente las vuestras y cuando las dos almas están a un mismo nivel ella inclina la frente y usted la besa en silencio si hay la línea el color la armonía el ritmo y el gesto para qué hablar convenzase usted amigo mío las palabras ahuyentan el espíritu el silencio habla a las almas porque el silencio es bueno y cayó sor Luisa de la purificación mayo con su toca blanca y su túnica negra su palidez delirio de vitrina y su fragilidad porque sor Luisa parece que va a quebrarse al menor choque es como de porcelana es una mística de las flores cuando la he visto en veces con su pesado cristo de plata en el pecho y su rosario siempre llevaba presas entre las hojas del libro de oraciones cinco o seis rosas o lirios o jazmines blancos a veces me evoca a santa Teresa de Jesús con sus grandes ojeras moradas y sus ojos en éxtasis otras a Isabel flores de oliva con sus rosas moradas y sus manecillas en oración otras a Santa Sabil de Hungría la Isabel de Murillo toda amor bondad y belleza y es una santa estatística una bella santa que vaga por los senderos de rosas y por las soledades salámicas del parque con menos sabiduría y con más serenidad que la doctora de Ávila pero con más aire de flor que las flores mismas siempre me parece un lirio pero cuando tose y se enciende su cara me parece una gran rosa del príncipe ayer la veía perderse en el jardín silvestre y junto al cerro me pareció que iba rompiendo papeles y me intrigó he recogido los trozos pero sólo había palabras inconexas debe ser muy buena porque la han dejado salir del convento con una monja muy viejita pero ella sola y pasea con su pesado cristo sobre el pecho y sobre varios lleno de rosas lirios o jazmines blancos versos de alfonsín mayo hoy alfonsín me ha leído estos versos que le envío son una visión de la ciudad al principio el tísico describe amorosamente su patria porque todos los que aquí venimos hemos renunciado a nuestras patrias lejanas enseguida se burla de los que esperan habla de su tisis que es la muerte el gran beso de la muerte dice como va a morir pero tiene el temor lírico de su nueva ciudad él me ha dicho cuando vengan los fuertes los sanos los musculosos a buscar el metar de los cerros ya los tísicos no vendrán y esos hombres sanos rosados torpes ambiciosos y buenos profanarán el encanto y el recuerdo de nuestra ciudad en los rincones donde se besan nuestros tísicos ellos fecundarán nuestras vidas y en la gruta donde otra rosa linda la triste ellos instalarán sus máquinas en lugar de jazmineros habrá chimeneas el humo de las máquinas manchará la limpidez azul del cielo y el sonido estrindente de las sirenas destrozará la paz de la aldea y nuestras tumbas Abel nuestras tumbas profanas Abel sacarán nuestros huesos para quemarlos regarán líquidos desinfectantes volverán a nacer las casas y sobre la vida nuestra que pasó sobre nuestros huesos carcomidos sobre nuestro recuerdo edificarán su vida una nueva vida gérmenes nuevos generaciones fecundas y las bandadas de hombres fuertes enormes musculosos y torpes desfilarán como un insulto al recuerdo de nuestros cuerpos débiles esfeltos flexibles y sutiles y el agua de la vertiente que está junto a la virgen de la gruta ya nos servirá para detener la sangre de los pulmones que nosotros sino para alimentar los motores de instalaciones futuras lea usted los versos este es como un pequeño templo de la naturaleza una hora de silencio un oasis de paz una aldea de ensueño un paisaje hecho símbolo en las tardes de silenciosa musicalidad aquí sollozan los vencidos y los desengañados oran los que fugaron de la loca bacanal los que vieron romperse mil pedazos la endeble y fina lanza de su idealidad y el que tenía una amada hecha de ensueño y delirio que no lo quiso besar más cuando en su rostro anémico afilado y marchito apareció la fúnebre sonrisa de la margarita de Duval aquí sonríen ideando al caballero que la iba a libertar las amantes que esperan en sus fiebres una hora que no es la muerte sino la hora medieval de la llegada del buen príncipe que ha de venir armado y amoroso del lado del mar pero el caballero de la muerte es una hora debilosa viene y las hace cabalgar en el caballo negro del misterio llevándolas hasta el distante reino sombrío de la eternidad todas las tardes pasan ojerosas y ardientes ante la reja enmadejada por la yedra de mi mansión de soledad hacia el remanso silenciosas las caras ebrias de colores interiormente carcomidas como manzanas por el mal y un temor lírico me envuelve y sin quererme hacer pensar en los grandes cuerpos musculosos de los pobladores que vendrán con sus rojas cabezas y sus picas como dobles guadañas y manchando la limpidez horizontal con sus enormes máquinas y sus chimeneas enormes fijarán la silueta de la nueva ciudad abrirán las entrañas de los cerros morados y las convertirán en metal y entonces las amadas válidas y los desilusionados los que sueñan con las cosas que nunca se han de a realizar y que son el encanto de esta ciudad de ensueño desaparecerán aquí hay una blanca armada que en las noches de luna me ha dado su negra cabellera a pesar me ha oprimido con sus brazos temblorosos y cálidos de fiebres me ha envuelto en la agonía de su mal y me ha hecho la promesa de sus labios para una hora que ya dice cercana y que yo veo llegar me ha dicho cuando la naturaleza se haga sentir íntimamente más cuando la vida en un segundo nos sonría silenciosa cuando sea un instante de paz que envuelva como un velo nuestras almas entonces mis labios se te ofrecerán y tengo un temor lírico del instante que va a llegar va a ser en una hora neblinosa por la entreabierta celosía de la dicha muerta va a pasar y espero 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 y en esta aldea de ensueños que es como uno así de paz en este pequeño templo de la naturaleza en estas horas de silenciosa musicalidad el beso de la amada que en una tarde neblinosa junte a sus labios mis labios celebre el gran beso inmortal y me inicie en el camino de lo insondable de lo oscuro en el desconocido reino del más allá en el espacio en que las grandes almas viven y en los tres tiempos de la vida lo que ha sido lo que es y lo que será y espero 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 la hora del gran beso inmortal y un temor lírico me anuncia la llegada del caballero misterioso que ha de perderse en el lejano reino sombrío de la eternidad lo ha escrito en tinta roja me asegura que ello no es tinta sino sangre de sus pulmones elisabeth agosto ¿qué quiere usted creer que ha nacido de margarita y armando un alma amigo mío un alma pero completamente desarrollada un alma con los ojos de margarita y un modo de mirar tan hábil como el de margarita crea usted son ojos que yo no he podido mirar porque me parece que detrás de ellos está margarita misma y esto me llena de espanto tiene la niña las manos largas de armando los labios insinuantes de él y de él cierta severidad esta niña no sonríe está recién nacida está pensativa sí amigo mío pensativa y seria elisabeth es una cosa increíble es para morirse de pavor la niña entre sus sedas blancas nada pide no se mueve mira mira todo seria como si hubiera estado en una crisálida y saliera de ella hecha mariposa a reconocer lo que vio es una niña silenciosa pálida y quieta Armando y Margarita no la dejan ni un instante y no quieren darle ama para poderla y poderla besar más y la niña mira 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 reconoce la ronda junio hoy después que entré en mi casa vino a buscarme Eduardo el hijo del cónsul es un muchacho moreno de amplio vestido americano gordo y perfectamente tísico si viera usted sus acuarelas tiene impresiones de viaje dibujada sobre la baranda del barco quiere que vayamos a jugar esta noche en casa de Gastón el buen mozo a las diez se jugará fuerte asistiré he llegado muy temprano son las nueve y media y voy a dar una vuelta por la villa de Gastón que está rodeada por los cuatro lados de alamedas enormes y frondosas muy deprisa me oculto bajo un árbol porque veo acercarse una sombra misteriosa y olfatear y olfatear hacia el jardín pasa delante de mí sin verme arroja una piedrecita a los cristales baja alguien y abre la reja entra silenciosamente al pabellón de la izquierda una aventura de Gastón ese buen mozo al poco rato entre el jardín se esfuma otra sombra sale alguien hablan discuten las voces se perciben no vete no y el que ha salido echa al visitante hacia la calle y luego pasa algo horrible se mete él y ella vuelve pero la reja está cerrada entonces ella juega al picaporte pero no puede abrir busca furiosa la manera de pasar las rejas y se va dando la vuelta por la villa como los lobos hambrientos en las jaulas dos sombras rondan ahora como moscardones por el castillo arrojan piedrecitas se esfuman vuelven a aparecer más ahora será posible sí es la hija del cónsul que se acerca y arroja piedrecitas me decido salir ya está todo silencioso llamo a la puerta sale el criado y me hace pasar era el criado que echaba una importuna era una amante que Gastón arrojaba lo que yo había visto detrás de mí llegaron sucesivamente el cónsul Gastón y Eduardo y durante la sesión de tresillo de piedrecitas caían en los cristales y a cada una sonreía Alfonsín y yo me imaginaba las tísicas sedientas febriles enamoradas impacientes rondando la villa del hombre buen mozo como una bandada de moscones negros que sombras trágicas de amor de forma indecisa de cadáveres de aparecidos de almas en pena hoy al atardecer he encontrado Alfonsín junto a la cruta venía del campo lindísima excursión amigo luz aires sombríos y quiere usted creer versos y me mostró unos borradores baladas va usted a oírlas pero sentémonos a ver morir el sol y nos sentamos junto al arroyo sobre la grama fresca y verde mientras susurraba el agua escapándose entre las piedras del cauce Alfonsín leyó místicamente viene de las montañas un viento frío y es como sangre de las montañas de las montañas el río cesa de silbar el viento y del mar viene la brisa eclobal eco de cuento que nos ha contado el viento la brisa el sol marchita las rozas y hace iris en las fontanas donde rondan mariposas que han venido de otras rosas lejanas va por el cañaveral la niña en pos de una rosa carcomida por el mal va por el cañaveral silenciosa bajo la paz de los sauces crece en la sombra y la fe y el dolor abre sus fauces bajo la paz de los sauces de Bousset con el ángelus la pena crece en la paz forestal y dulce llora en la quena con el ángelus la pena del zajal los bueyes van desuncidos y sin cargas en descanso inclinados y vencidos los bueyes van desuncidos al remanso el sol lanza como un vago resplandor la noche empieza como el conjuro de un mago y ahí como el perfume vago de tristeza cesá de silbar del viento y del mar viene la brisa el global eco del cuento que nos ha contado el viento la brisa después en silencio hemos visto morir el sol que al ocultarse pintó de lila la cima de los cerros y nos hemos perdido como dos sombras en el camino del cerco el mes enemigo septiembre muchas cosas nuevas verdad que hace tiempo que no le escribo y no lo habría hecho a no tener este candoroso respeto al mes que se ha iniciado septiembre que quiere usted este es un pueblo un país de tísicos un centro donde concurren tísicos de todas partes y como hay cierto intercambio comercial pienso en la pavorosa ciudad del porvenir toda llena de tísicos tísicos para las grandes maquinarias para las instalaciones para las oficinas públicas y esta ciudad me obsesiona y este mes me horroriza septiembre se tiembla decimos los enfermos es el mes final y obligado los que no hemos muerto durante el verano ya sabemos que en este mes pálido y odiable entregaremos en una tarde de neblina con un pequeño ojo una aspiración intensa y un crispamento débil nuestro sutil espíritu y los que pasamos septiembre podemos estar casi seguros que viviremos doce meses más en esos catorce días cuando se han ido ya la mayor de las hijas del cónsul cortes meri fue el dos el cinco llevamos a Bernardi y el doce a la señora de la G y sin embargo vengo ahora del cementerio hoy ha sido la palomita como le decíamos aquí a sor Luisa de la purificación la vi hoy sobre su lecho de muerte blanca como los cirios que la alumbraban y tenía las manos cruzadas en el pesado cristo de plata sobre el pecho pero creo que entre el perfume de las honrosas y el olor de los desinfectantes feliciados vagaba un olor húmedo y descompuesto no podía ser otra cosa sor Luisa tenía un aspecto de cada afer animado y a mí me hacía el efecto de una persona que salía caminaba y rezaba siempre pero que había muerto hacía mucho tiempo la última vez que la vi cogía lirios blancos en su jardincito ella me sonreía siempre me trataba con esa familiaridad de las gentes que se han consagrado hablar con los dioses y los santos oh Abel ¿cómo está usted? ¿ve usted qué hermosos lirios blancos? son los últimos que quedan en el jardín en este mes de septiembre ya no salen y los que se atreven a salir se tuestan son estos los últimos y sonreía seráficamente todos sabían que jamás habló con nadie y era la primera vez que hablaba conmigo se sonreía como una virgen toda vestida de negro con su toca blanca evocando a Santa Teresa pero Santa Teresa buena una Santa Teresa sin sabiduría que no escribía oraciones pero que las sugería su voz apagada llena de dulcedumbre no parecía humana era apacible inocente blanca y su cuerpecito surgía entre los arbolillos como una visión de ensueño aquel día no era ella la que hablaba pero sus labios hablaba a la tarde sin sol serena y fresca hablaba el azul inmerso del cielo hablaba la brisa que agita las hojas hablaba la tierra santa buena y generosa hablaban los jazmines y los lirios blancos y entre los pliegues del lino de su pecho la gran cruz simbólica tendía a sus brazos amorosamente Cristo agonizaba en marfil con su supremo gesto de dolorosa resistración su cuerpo extenuado sus nervios tirantes y su cabeza divina de amor inclinada bajo el peso de la corona de espinas que hacía sangrar su frente los últimos bríos las últimas flores los últimos días qué día es hoy septiembre y hoy cuando vi a Sor Luisa en su lecho de muerte me parecía encontrar en su rostro esa seráfica sonrisa porque tenía como aquella tarde entre las manos un puñado de lirios sobre los pliegues y móviles de lino que cubría su pecho el Cristo agonizante en marfil sobre la cruz de plata y ahora me parecía que Sor Luisa se había dormido pero que el Cristo sonreía qué día es hoy qué hora es no lo sé cuando me acosté había en el velador un jarro de rosa de príncipe y ahora los pétalos riegan el mármol y los cálices se secan cuánto tiempo he dormido no he soñado en nada había un silencio absoluto en todas las cosas y ahora que estoy despierto el silencio sigue nada alegra esta vida monótona verdad que estamos a fines de septiembre y ya no quedan flores en los jardines que han principiado a secarse una niebla espesa lo invade todo y los objetos las cosas los tejidos se confunden en el gris de este día tétrico salgo y no hay nadie la plaza que es inmensa está despoblada y sopla el trágico viento de estas tardes misteriosas y frías de septiembre septiembre los jardines secos y tostados las tardes grises los tísicos arropados y temerosos en el rincón de sus alcobas veo venir ahora por el lado del puente viejo un hombre quien viene deprisa el trágico viento le arrebata las telas de la capa como al dante en el infierno se acerca a es maryward maryward que quiere hacernos creer que no está tísico como está usted maryward bien ahora he salido a gozar de esta tarde gris el bautizo septiembre amigo mío nos preparan una gran fiesta que sorpresa figúrese que harán el bautizo del iface armando y margarita y apadrinarán linier y su señora auténtica la dama desconocida va a ser una fiesta triunfal porque será más alegre que la del matrimonio solo la mujer de linier y dentro de ese tiempo no sé si margarita armando y la pequeña elisabeth es decir no sé si todos estaremos vivos porque esta astuta de la linier para venir a la fiesta no quiso venir la última quincena se está arreglando la villa de margarita con todo gusto han hecho poner surtidores y fuentes en el jardín y los han llenado de pececillos en fin preparativos para el gran día pero habrá que darse prisa porque si no crea usted que no habrá quien asista ayer llevamos al cementerio a federico un buen mozo y el jueves pasado a eduardo el hijo del mexicano solo que aquí no hay sino el duelo de algunos días por los que mueren y después los parientes asisten a fiestas e invitaciones ahora viene a casa Rosa Linda no conozco tísica más encantadora ni más festiva es triste silenciosa maligna gran coqueta en silencio y está en el tercer grado pero ¿qué quiere usted? es tan amorosa la amo así termina el manuscrito de Abel hoy he recibido un billete cifrado con dos iniciales ML y una carta con letra cadenosa letra de colegio de monjas franceses que dice la dama del perfume agradece su envío y le recibirá en Villa Elena a la hora del té la dama del perfume es muy interesante pero yo debo tomar el tren hoy mismo a las seis para salir a la ciudad a la tumba de Rosel pero dándome prisa podría ser ambas cosas son las tres y no hay que perder tiempo el té a las cinco voy a hacer mi toilet a las cuatro estoy listo y un coche me lleva a la quinta de la dama un servidor de librea me recibe y me hace entrar en un lindo saloncito que tiene ventanas en los jardines estoy esperando con emoción intensa que parezca la rarísima mujer que me imagino vestida de terciopelo negro con sus dos rosas rojas en el pecho su gorro de piel y sus ojos ocultos crujen las ceras en la habitación cercana y un criado aparece la señora espera en el salón he debido palidecer pero he oído hacia la señora como temblaba en el salón un vago perfume de flor de lis me la evoca de nuevo entonces vi en el fondo del salón con su gran traje de terciopelo negro y sus dos rosas en el pecho a la dama del perfume pero ahora sin sombrero sus ojos de unas sombras enormes y de una mirada de miel ojos negros negrísimos entre sus cejas arqueadas y su piel de melocotón maduro era lo único que veía porque sus telas y las sombras del rincón se fundían me recibió con una sonrisa y me envolvió en su perfume bien pronto nuestra conversación salió de las frases obligadas y va usted a vivir mucho en la capital no señora debo tomar el tren de la sierra a las seis de la tarde y como hiciese un gesto casi de admiración o de dicha yo no soy enfermo le dije pero tuve una persona muy querida hoy he venido y pudiendo llegar hasta la tumba de un amigo quiero dejar allí un puñado de rosas ¿cuándo muerto esa persona? debió morir en el pasado septiembre un caso original señora imagínese que mi amigo vivió en París y allí enfermó y tuvo que venir a radicarse aquí desde donde me escribió muchas cartas tan raras como interesantes los casos que me contaba ella ha palidecido y no sé qué extraño gesto se nota en su gara ella pregunta ¿son muy interesantes las cartas? muchísimo tanto que jamás que otra cosa quiero ver de cerca los lugares amados las personas conocidas las historias de mi amigo es tan original una ciudad llena de muertos de poseídos de locos de tísicos de espíritus raros historias inconclusas y macabras fiestas extraordinarias artistas de su enfermedad amantes sedientas tísicas abominables qué sé yo pero no he debido decirle todas estas cosas en fin es tan interesante nos han servido el té ella está nerviosa usted no debe ir que no sería perder un momento extraordinario un placer un dolor único una sensación intensa precisamente si usted va romperá el encanto de todo lo que llegó usted a ver a través de un temperamento más artístico que el suyo me atrevo a decir puesto que ha logrado impresionarlo si usted va se expone a ver las cosas de otro modo muchos de los que en su historia vivían habrán muerto ya y otros que viven todavía serán ya inerconocibles o habrán perdido el encanto yo le aconsejo no vaya iré solo por ver ciertas cosas y conocer ciertas personas me atrae el señor Alfonsín de que me hablaba Abel como no conocerle un tipo originalísimo y artístico señora luego el buen mozo una señorita Rosalinda Rosalinda la triste que decía Abel el cónsul aquel célebre cónsul con sus dos hijos tísicos y sobre todo la señora de Liniers figúrese usted una dama casi misteriosa que iba a visitar cristianalmente a su esposo tísico hasta quisiera conocer a esa el gadí una amantísima un tipo original señora cuando terminé ella recostada en el sillón del rinconcito donde tomábamos el té me miró con unos ojos que nunca he visto en la casi oscuridad de la sala y de la hora las sombras fundían en un solo tono del rincón el mueble y las telas de terciopelo de ella y solo sus ojos se veían fijos en mí entonces me dijo tratando de aparecer tranquila es usted un artista ahora yo le aconsejo que no vaya se lo aconsejaba hace un momento y entonces no había usted perdido nada ahora ya llevará usted una desilusión no vaya usted se va a desilusionar quién sabe si vive Rosalinda la triste quién si ya ha muerto el cónsul y sus dos hijos tísicos Hernando debe de haber muerto también Alfonsín no se sabe dónde está visitará usted una ciudad fantástica y encontrará una vulgar aldea de sierra buscará usted casos extraordinarios y ella hará tuberculosos agónicos el único acaso que podrá usted constatar que porque aún existe sería el de la dama de Liniers y ese ya está perdido para usted amigo mío yo soy Magdalena la esposa de Liniers la misteriosa de Abel Rosel la que cada quince días va a visitar a su amado tísico y Magdalena se hirguió poderosa esbelta admirable tenía un color rosado intenso en los carrillos sus manitas de cera temblaban su movimiento desparramó el perfume de su cuerpo que envolvió como una nube era en ese instante como la realización tangible de un pensamiento vago de un temor indeciso de una sensación extraña que me había invadido a través del manuscrito de Abel se presentaba a mis ojos como una revelación como un enigma descubierto con sus rosas encendidas de sangre sobre el terciopelo negro que acusaba el seno y yo tuve la sensación de vivir varias vidas sentí en mi propio espíritu el alma inquieta de Abel y de sus compañeros que dentro de mí con mis propios ojos con mis propios sentidos veían escuchaban aspiraban sentían a aquella mujer hecha de color de sonidos útiles de perfumes capitosos de carne rosada misteriosa y exubera me miró un momento yo vi en el rincón donde ella surgía sus ojos solo de blanco de sus ojos estaba inmóvil ni un pliegue de su traje se movía y entonces dudé quise moverme convencerme de que no soñaba que aquel no era un lienzo que yo estaba alucinado por un perfume momento terrible e inolvidable allí mismo estaba tangible palpable el misterio desconocido de Abel el misterio de toda su vida y yo estaba ante él absorto sin ser capaz de deshacerlo ni de realizarlo se arrancó una de las rosas del pecho y me la ofreció mientras me tendía la mano y me decía con profunda pena se lo aconsejaba no romper el encanto de lo misterioso no hacer reales nuestros deseos no conocer aquello que se nos presenta esfumado porque la realidad habrá desvanecido y lo extraño y lo ideal se habrá perdido la sala empezó a oscurecerse era la caída de la noche seguramente nuestros cuerpos principiaron a tomar ante mi mismo aspecto de sombras de cosas trágicas misteriosas y extrañas tuve miedo Magdalena se sentó volvió a romper el silencio pero sus frases ya no me parecían las de antes el sonido de su voz me parecía sepulcral sin sonoridades hueco adiós pero fue un adiós frío y mortuorio un adiós para siempre eterno inolvidable la última palabra que debí oír la enigmática y bella mujer que supo encadenar a su misterio mi espíritu enamorado de lo desconocido y salió la luz agonizante de la tarde bordeaba los pliegues de su traje de terciopelo como en un lienzo antiguo y con ella se fue el encanto de esa aventura la luz de aquellos ojos únicos y el perfume cuyas ondas la escoltaban envolviéndola en una nube de cosas de irrealidades suaves de apariciones de ensuello de misterios revelados fin